ah rápido rápido seguir rápido va rápido están perdemos más tiempo protestando que nada chicos 1 así que va como va chicos va tenéis ayuda afuera tenéis ayuda afuera la bola igual ahí para la vida de ahí si es decir si me equivoco no pasa nada así ahora y bola y va a movemos que empate a uno va a 64 uno para cada uno solo es como viene fuera fuera así la bola y mueve vamos a mover Mueve, mueve, mueve Vale, bien Se van amarillos Luego iremos, Fran Luego iremos Mueve, mueve, mueve Luego iremos por la bola esa Tienes dos toques los de fuera, va Buena Fácil, fácil Campo grande, aunque sea pequeñito Rápido, rápido, rápido A la primera ya, Albert Buena, uno, buena Va, mueve, mueve, bola, mueve 1-0 Va, rápido, rápido Si tengo espacio, le pego de fuera Si tengo espacio, le pego 1-1, vamos Patea 1 Ah, chicos, va Si no, juega con la gente de fuera Ponla, va De cara, de cara, compañero De cara Bueno, bola, bola, bola Ahí, bola Vamos, ahí, mueve Si, 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 no solo Vivo Buena No, no solo No, no solo No, no solo No, no solo Gracias.